hola amigos es Tiburcio y hoy vemos algunos videos de tiktok vamos a ver vamos a ver ok así ven, parale, parale ok, este video no es real ok, esto es lo que sé ok, pay attention, ok número uno este hombre, mirad a los tiktok es no tiktok las botas, es no tiktok este hombre, sure es no tiktok este hombre danse muy bien pero este hombre no es un hombre real en construcción número dos no creo que esto es real es porque no hay latino trabajando en construcción y danse o tal este hombre sitting en el back es mexicano y es muy inteligente yo no voy a andar con estas mensajes voy a poner esto en internet y luego voy a estar para bailar para bailar cuando necesito trabajar para hacer mi trabajo es muy posible ¿verdad? número tres ok, esto es por eso no creo que esto es real ok ya sabes, el hombre en el frente ok es un chino ¿verdad? ah, Tiburcio, no creo que un chino de Corea que trabaja en construcción no veo este hombre ok no creo que este video es real ¿verdad? el danse es muy bueno ok ya sabes, ya sabes, porque es un buen video pero no es real el chino de Corea y el chino de Corea en el frente y no hay mexicano ok esto es como lo sé eso es todo dejame saber qué video quieres ver el próximo video y luego vamos a verlo juntos ok Tiburcio se despide aquí en Nobre Parle Hijo del Espíritu Santo bendito la bendición y... adiós ok, Steven, explica a mí esta cosa sobre el chino de Corea y...